Me encanta viajar sin planes establecidos, sin ruta marcada, simplemente dejándome llevar. Una buenísima opción al visitar una gran ciudad es pasear por el mercado público y probar los productos locales. Además, generalmente suele estar frecuentado por personas de la propia ciudad. Me encantan momentos como este que sin saber cómo, la espontaneidad se adueña de la situación. ¿Y tú? ¿Te dejas llevar? ¡Gracias! 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 Estar abiertas a nuevos planes hace que momentos tan espontáneos, en lugar de anecdóticos, se vuelvan habituales. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!